Llega el momento del taller, vamos a hacer el taller de serigrafía. Me encanta, estas cosas que vamos a ir aprendiendo, hacer cosas divertidas para disfrutar. Estaría bueno que me muestren lo del taller de serigrafía. Le damos la bienvenida a ella. ¿Cómo estamos? Bien, gracias. Ya estuvo con nosotros acá. Y me encanta, Celeste, que vengas a hacer serigrafías con nosotros. Muchas gracias por invitarme de nuevo. Trajimos muchos diseños, varios diseños para que elijan. ¿Está vendiendo remeras? Y muchos colores nuevos, colores flúor. Vamos a vender remeras, claro. Ah, remera, gorro, bandera vincha. Colores flúor. Colores neón. Muy bien. ¿Qué es lo que...? Chicas, vengan. Que venga Jacqueline, que venga Karen. Y vamos a hacer el taller de serigrafía. Contame, Celeste, qué es lo que van a tener que hacer las chicas. Bueno, van a tener que hacer un diseño estampado sobre tela. Esta es la muestra. La tela va a ser tela negra. Y ahora vamos a mostrarles cuáles son los pasos para que lo puedan hacer. Sí. Es fácil. Es muy fácil. Para vos, que sos especialista en serigrafía, claro. Es muy fácil, lo puede hacer la gente en la casa tranquilamente. Hay un montón de tutoriales en internet. Bueno, lo que van a tener que hacer es pegar la tela a la tabla que tiene un pegamento ya puesto. Ah, sí. Exacto. ¿Puede ser en cualquier superficie en casa si lo queremos hacer? Lo pueden hacer en cualquier superficie. Siempre que tengan los materiales que tampoco son difíciles de conseguir. Bien. Bueno, este es el diseño que voy a usar yo. Sí. Claro, lo van a ver cuando esté estampado. Muy bien. Una vez que tienen la tela puesta sobre la mesita, colocan el yablón. Esto se llama yablón. Mirá. Que es como una especie de stencil. Después colocan el gancho para que no se mueva el yablón cuando hacen el movimiento. Sí. Claro, como una pinza. Es una pinza, exacto. Un broche de ropa. Pueden usar, exacto, cualquier tipo de gancho que sea más o menos fuerte. Esto es la manilleta que es como, es una espátula. Que podría ser cualquier otra espátula, ¿no? Puede ser una espátula, mientras que sea plana. Claro. Es fácil de mandarlo. Esto te puede servir también para limpiar las ventanas. Para la ventana. Claro, para limpiar. Lo que podés utilizar es que lo que limpia la ventana limpias. Lo que yo hace del auto también. Hacés la serigrafía, claro. Lo que limpias el parabrisas del auto también podés utilizarlo para hacer. Ojo que he usado, he usado las olimpias. ¿Viste? Sí, sí, sí. Bueno, y ahora vamos a usar, yo por ejemplo voy a usar el color rosa neón. ¿Sí? Van a poner, sí. Van a poner el color directamente sobre el yablón, no sobre la tela, sobre el yablón. Sí. Bien. ¿Vos decís que esto sale? Yo digo que esto sale. ¿Esto sale bien? Va a salir bien. A veces va a salir bien. ¿A ti están las participantes? ¿Cuánto pueden ganar? 500 pesos por remera. Por remera. Vamos a agarpar. Bien, vamos. Bueno, y una vez que ya tienen todos los pasos hechos, impregnan el yablón. Ahí está, ese es el momento. Lo impregnan, lo esparcen, digamos. ¿Qué lindo que da? Estiran la tinta. ¿Cuándo te das cuenta? Cuando ya está así, ya está listo. Cuando ya más o menos no se ve el dibujo. Ajá. ¿No? Está como impregnado. Bien. Y después lo que hacen es retiran. El excedente. Lo retiran haciendo una presión. En este caso el dibujo es más grande que mi espátula, así que lo que voy a hacer es correrme para el costadito. ¿Ese material qué es? ¿Plástico? ¿Es ofucsia? ¿Es pintura? ¿Qué es? Es una pintura plástica, es una pintura plástica que se llama Plastisol. ¿Y dónde la compras? La compras en los lugares donde venden elementos para hacer hidrofía, pero esto también se puede hacer con pintura para tela, por ejemplo. Mirá, también. Sí. Que lo compras en cualquier mercería. ¿Y cuándo termina? ¿Y cuándo termina? Cuando ya no se ve el dibujo. Sí, ya la veo que la... Sí, y sigue dándole y sigue dándole. Seguimos hoy. Seguimos hoy. Seguimos hoy. Me encanta hacer esto. Sí. Cuando ya vemos que la tel... que la... digamos se vuelve a ver el dibujo. Sí. A ver qué sale. Ah, a vos te salió re lindo. Seguimos. Un hermosor. Mirá. Un dibujo de Sailor Moon. Hay tres modelos hoy para que elijan las participantes, ¿no? Sí. Esto es lo que tienen que replicar. Y ahora lo tienen que retirar porque está como pegadito. Esto lo vamos a dejar acá abajo. Ajá. Está pegado, entonces lo tienen que retirar con cuidado. Con cuidado. No podés hacerlo así a la apurada. Lo tienen que hacer en un minuto y medio las participantes. Lo tienen que dejar en la mesa. En la mesa. Yo lo llevo. Ahí está. Bueno, que se quede entonces Jacqueline, que va a jugar con nosotros. Va a ser la primera que va a hacer su serigrafía. A ver cómo lo hace cada... Tenés que hacer tres, por lo menos. Así que le tenés que meter, Jacqueline. Con el color que quieras. Con el color que quieras. ¿Qué es? Sí. ¿Estás lista, querida? ¿Estás segura? Sí, segura. Vamos a jugar, Calú. Jacqueline, ¿preparada? Acá tenés las maniguetas. ¿Maniguetas preparadas? Sí, las maniguetas preparadas. ¿Tenés las maniguetas bien preparadas? Esto te destaco acá. ¿Preparada? ¿Lista? Está en tus manos. Vamos. Ahí empieza. Ahora sí vamos por la plata. Ahora sí vamos por los puntos. Minuto y medio. Jacqueline después cuenta para qué va a usar la plata que hoy va a ganar en estar en tus manos. Vamos. En vivo, lunes, arrancando esta semana lluviosa. Va a llover toda la semana, digo, de pronto. Sí. Sí. Y ustedes pueden hacer esto en sus casas, con témperas, con pinturas. Ella eligió otro diseño, Edith. Ella eligió otro diseño. Vamos a ver. Vamos a ver, dale. Ahí está. Vamos con la pinza. Está muy seria. Elige color, elige diseño y elige todo. Bien. Tiene la manivela, ¿no? A mano, visualizada, ¿no, Jacqueline? Jacqueline, el equipo verde con la chica de fuego. Le mandamos un beso a tu mamá, que es la que está mirando siempre el programa, que está mirando, ¿no? Me imagino. Quiero creer que tu familia por lo menos te mira. Mi marido, dale. Y mis hijas. Ay, qué difícil. Marido, hija, mamá. Me parece que le puso poca pintura, me parece. Es poquito más de pintura. Aunque sea una, sé, aunque sea una. Tres, no sé si vamos a llegar. Ay, qué hinchaje. Se ríe. Métele, métele. 35 segundos ya van, ¿eh? Vamos, que faltan menos minutos casi. Dale, dale, dale. Es como que se quedó cortina de pintura, me parece. Se descanso con el saludo a la mamá, mucho saludo a mi hijo. Bueno, no es Rosa también. Rosa. Sí, mandale, mandale. Ah, se puede intercambiar colores. Se puede intercambiar colores. Pero es como muy cautelosa con el tema de la cantidad de pintura que pone. Listo, sacala, sacala, sacala porque ya no vas a llegar. 12 segundos. Me queda muy poco tiempo, a ver si podés sacarla. Fuerte, fuerte. 8. Ahí está. Listo. Sácale, sacale, sacale. Ay, 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 ay. Vamos, 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 vamos. Ponela en la mesa. Ahí está, por lo menos una remera. Después vamos a estar analizando el trabajo de nuestra amiga Jacqueline, que venga Karen. Un trapo de piso. Un trapo de piso, dice, qué desgraciado. Andá igual. Un trapo de piso con estilo. Jacqueline, a tu barril, andá a reflexionar lo que hiciste, hasta dónde. Después vamos a analizar el trabajo. Vos sos la profesora y sos la que tiene que decidir si la pintura está bien, si la seriografía es correcta o no. Es tu reputación, querida. Que venga ahora Karen, nuestra amiga Celadora tiene cara de buena. Chicos, ¿de cuántos colegios llevas en el micro? Un colegio solo, pero son todas las edades, de bebés hasta grandes. Son bravos los pibes ahora, vamos. Vamos a jugar entonces. ¿Estás lista? ¿Tenés todo visualizado? Sí. ¿Tenés todo el material visualizado? Sí. Vamos a jugar, Calu. Sí, Karen, ¿estás lista? ¿Preparada? ¿Lista? Está en tus manos. Equipo rojo, equipo del turco, que mira. Agarra el tarro y metele. Sí. Agarra el tarro. En vez de la cucharita. Ah, mirá, buen dato ese, ¿eh? Agarró otro diseño. A ver, ¿cómo le va? La pinza. Es seria, Karen. Sí, concentrada. Minuto y medio tiene para hacer. Metele con todo. Metele mucho y rápido, dale. Es muy serio. Con todo, con todo. Con todo, con todo. Generosamente, generosa. Sí, ahí está, me gustó. Me gustó esa cucharada. Ahí va. Slow motion. Cuidado el pelo, nena. Ahí va. Muy bien. Eso me gustó, me gustó. Bien, Karen. Tiene que campar las pilas correctamente. Me gusta como lo hace, me gusta la técnica. Sacala, sacá la pintura, ya está, ya está. Vamos que te quedan... Elita está ansiosa. 43 segundos. Dale, dale, vamos. ¡Ay, ay, ay! La estoy tratando de ayudar. Dale, otra, vamos con otra, vamos con otra. Sacá la remera, llévala acá. Dale, te den 35 segundos. Que venga otra, que venga otra remera. Vamos, 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 que todavía tenés tiempo. Sí, 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 me gusta, me gusta. 27. Dale, que vendemos las remeras en el parque centenario, dale. En la feria de Revegui Stimic. Mandale pintura, mandale la fucsia. Blanca, dale, dale, la que quieras. 16 segundos. Recta final. Me parece que la fucsia está como más espesa. Dale ahora. Vamos, vamos, vamos. Dale, 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 ahora, dale. Pasala así nomás. Sí, sí, sí. Dale, sacala, sacala, sacala. Dale, Karen. Sacala. Uno, diez. ¿Valió o no valió esa? Sí, valió, valió, sacala. Vale, vale, vale. Vale. La hice, la hice. Ustedes se callan, por favor. El decorado se calla y Karen se va a su lugar. Ahora la que va a analizar el trabajo es nuestra especialista en celigrafía. Vamos en este. ¿Esta vale? Sí, vale. Sí, vale. Bueno, vamos a ver. Por esta vez vale. A ver, la dejamos acá. Esta la damos vuelta. A ver. Analiza el trabajo, no me decís que hicieron bien, que hicieron mal. Bueno, esto está... Esto está bastante completo. Y aparte hizo dos. Esta está un poquito movida. Pero está bien. Esa la validad diría. Y mancharon los bordes, ojo. Está un poco manchada, ¿no? Bueno, cada remera sale 500 pesos. ¿Las pagamos o no las pagamos? Sí, sí, sí. ¿Hay que pagarlas? Sí, el esfuerzo lo valió. La del equipo verde. Esto vos decís que vale. Es arte contemporáneo, mi amor. Es arte contemporáneo, mi amor. Es arte contemporáneo. Un tracto. Mirá lo que es. Trapo. Un batik por ahí. Es trapo de pizza con estilo. Vos se nota que no ponés vos la plata, querida, claro. Bueno, 500 pesos pagamos por esta remera y mil pesos por la remera, la otra, la remera del equipo rojo. Bien. Empieza a sumar el equipo de Karen. Bien.